de la ciudad de Bogotá. De verdad que muchísimas gracias a Viviana Rodas Osorio por acompañarnos. Viviana, bienvenida. Hola, Paola. Muchas gracias por la invitación. Viviana, autoestima. Súper importante. Un maravilloso tema, cada vez más importante, relevante. Tú que eres psicóloga, coach, PNL, una persona que ha venido trabajando en el desarrollo de los seres humanos, ¿qué pasa con la autoestima y por qué es que hay que ponerle atención? Pues es que la autoestima es lo básico de muchos éxitos en la vida, de muchos buenos sentimientos, de muchas oportunidades que se nos pueden presentar y depende de que tengamos una muy buena autoestima. Esa relación entre autoestima y merecimiento, ¿cómo es ese vínculo? Porque a veces quizás el hecho de pensar, es que no me lo merezco, es que me está faltando, no soy lo suficientemente buena en o para, nos va restando esa autoestima. Pues es que esa relación es fundamental. O sea, la relación entre la autoestima y el merecimiento es básica. Por lo que tú estás diciendo, muchas veces creemos que las otras personas merecen más que nosotros, ¿cierto? Que las otras personas están como en otro nivel, que ellas sí merecen y yo no merezco. Entonces, desde ahí, desde el merecimiento viene como lo que yo puedo recibir del entorno. Y si yo creo que no me lo merezco, es porque internamente no me estoy sintiendo merecedora. O sea, ya tengo una debilidad interna para que desde el exterior me empiecen a llegar las cosas. Viviana, ¿qué síntomas podemos identificar para darnos cuenta? Hay un tema ahí debajo de autoestima, hay que ponerle cuidado. Sí, mira, pues uno básico, eso que te digo del merecimiento, ¿cierto? Como sentir que no me merezco las cosas, esa es fundamental. Muchas veces también es compararme con las otras personas, ¿cierto? Otro síntoma es cuando yo no le pongo como que a los logros que yo tengo, a los logros que yo alcanzo, no los pongo como desde mis, pues como desde mis capacidades, sino como por casualidad de la vida, porque esa lo hizo peor que yo, entonces yo quedé primera, ¿cierto? Como que no estoy poniendo en mi interior esa fortaleza para lograr las cosas. Me tocó, pero no me correspondía. Sí, exacto, fue pues como un azar. Cuando me comparo con las otras personas, cuando tengo, hay veces desmotivación, cuando no soy capaz de expresar mi punto de vista, ¿cierto? Que tengo algo para argumentar, pero más bien me lo callo porque creo que mi opinión no va a ser tenida en cuenta. Hay diferentes, pues diferentes síntomas. Desmotivación, cuando no quiero tampoco esforzarme por lograr algo, ¿cierto? Algo que me implique como una dedicación, un paso a paso, no lo realizo porque yo sé que me desmotivo fácilmente. Viviana, estuvimos en la calle preguntándole a personas sobre esta temática tan, tan importante. Y esta es una de esas preguntas que nos hicieron. Veamos. ¿De qué manera nosotros podemos identificar a una persona que tenga baja autoestima y cómo podríamos ayudarla a superar ese proceso? ¿Cómo superar ese proceso, ese momento difícil? Pues primero es muy importante el acompañamiento, ¿cierto? Que esa persona pues tampoco esté sola porque esa persona no va a tener las suficientes herramientas internas para salir adelante, ¿cierto? Entonces darle un acompañamiento, motivarla, motivarla a que logre o que lo que se proponga, lo logre. Muchas veces pasa que las personas tienen metas muy altas y no las alcanzan a realizar y eso afecta su autoestima. Entonces tener metas realizables y yo puedo identificar que esta persona se está poniendo unas metas muy altas y no las está logrando, entonces le puede ayudar a que sea más realista. Muchas veces nosotros como mujeres también queremos ser como las más exitosas en todo. La súper mamá, la súper profesional, la súper... Entonces cuando no nos logramos algo, como que empiezo a desmotivarme, entonces como más bien enfocarme en lo positivo que sí tengo en vez de darme látigo por las cosas tan negativas que van pasando. ¿Será que el tema de la baja celebración también nos afecta en el sentido de, lo mencionas, es que hasta no alcanzar la cima del Everest, pero a ver, vamos paso a paso y celebremos esos pequeños grandes logros. Total, así es, porque es que cuando yo celebro lo que he alcanzado, entonces eso me va motivando para lograr otras cosas. ¿Qué más puedo decir para yo mejorar mi autoestima? Porque listo, lo identificamos, sabemos que hay un problema. Salir de ahí es buscar esa ayuda, profesionales que saben del tema, no todo el mundo, todo el mundo cree saber, pero no todo el mundo te puede acompañar en el proceso. También es un tema de autoayuda, ¿no? Correcto. Que es bien importante, háblanos un poco de ese tema. Sí, eso es también como yo poner de mi parte, ¿cierto? No quererme seguir hundida o estando en el hueco, sino poner de mi parte para, pues, como poner de mi propia voluntad para salir adelante. ¿Qué es lo que más afecta esa autoestima? Si uno dice, bueno, estamos diciendo que hay un tema de merecimiento, hay un tema quizás de no entender esas metas volante y ponerme unos grandes objetivos o macro objetivos, pero si yo dijera es que en el día a día te estás dando duro, estás haciendo esas micro señales que luego al juntarlas se detona un problema grande. Sí, mira, hay más que todo, es también como lo que yo te decía ahorita, enfocarme en las cosas buenas que yo tengo y puedo hacer un ejercicio en el día a día, en las noches, hacer como una lisa, como una evaluación de las cosas positivas que he hecho en el día, agradecer por las cosas buenas que tengo, ¿cierto? Ponerme esas metas alcanzables para poder ir encontrando, ¿cierto? Como la salida y como irme superando y también enfocarme en esas cosas buenas que yo tengo para potencializarlas. Ay, Viviana, yo creo que tocaste el tema fundamental, el tema de la gratitud. Ah, sí. El de sacar esos minutos en la noche, quizás un ritual como esos pueda cambiar la vida de alguien y es a partir de hoy voy a comenzar a identificar eso bueno que me pasó o eso no tan bueno, pero que aprendí de ahí para que a partir de ahí pueda transformar. Porque muchas veces pasa que cuando tenemos la autoestima baja, todo lo vemos oscuro, todo lo vemos nublado, el panorama pues no se muestra claro. Entonces, cuando yo hago ese ejercicio, ese ritual que tú dices en las noches de son tres cosas buenas que me pasaron hoy, cosas buenas que superé, que hice hoy, agradecer y enfocarme siempre en esas cosas positivas que he logrado para seguirme llenando de más cosas buenas, porque así empiezo a traer más cosas positivas. Ella es Viviana Rodas Osorio, una mujer psicóloga, quien además se especializa en todo el tema del coaching y de la programación neurolingüística y decide enfocarse en el tema de la autoestima. Pues Viviana, muchísimas gracias por acompañarnos así en Mucho Más Que Rosa. Ok, Paola, muchas gracias. Gracias.